No creas que esto es un lamento No creas que esto es un lamento lo que dice el alma mía Pero si es un sufrimiento que mi corazón tenía ¿Qué dice la gente? Que ese negro si toca Ese disco me nota Eso dice la gente Que ese negro si toca Ese disco me nota Pa' vos Pa' vos Mi compadre Víctor Julio Yo le dejo mi acordeón Mi compadre Víctor Julio Yo le dejo mi acordeón No serlo entre ya ninguno Que parte mi corazón Eso dice la gente Que ese negro si toca Ese disco me nota Eso dice la gente Que ese negro si toca Ese disco me nota Pa' vos Que ese negro si toca Que ese negro si toca No serlo No serlo Cuando me nota Que ese negro si toca Música Música